Por las cosas de la edad Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Invéntame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Invéntame Inventa lo que un día pudimos ser Invéntame Invéntame Inventa lo que un día pudimos ser Invéntame Inventa lo que un día pudimos ser